La Fiscalía y la Policía capturaron en Puerto Asís, Putumayo, al exjefe del cartel de Cali, Henry Loaiza, alias El Alacrán. Loaiza es investigado por supuestamente hacer parte de la organización criminal conocida como La Constru. Junto a él fueron detenidas otras 14 personas. En las próximas horas, la Fiscalía les imputará homicidio, narcotráfico y desplazamiento forzado. Según las autoridades, Henry Loaiza se hacía pasar como pastor de una iglesia.